Haciendo pilates, yo hago pilates Vente conmigo a pilates, pilates, pilates Y dime tú, si es que puedo hablar contigo Dime si eres un amigo, dime si serás testigo de mi cruz O ayúdame a llevarla, no es pedirte demasiado Saltaremos los tejados, haciendo pilates Yo hago pilates, vente conmigo a pilates Pilates Pilates